León Manjar de Reyes María José, Gloria y Estrella son los nombres de las últimas víctimas. Las buenas sensaciones recogidas tras el 8M no logran esconder la triste realidad. El machismo sigue matando. Botines ha vuelto a vivir un lunes sin sol en una convocatoria en la que se tuvo recuerdo para las víctimas asesinadas a manos de sus parejas. Desde que se recogen datos relativos a las mujeres víctimas de esta lacra, han sido asesinadas 985 mujeres. En lo que va de año 2019, van 11 sin contabilizar a aquellas mujeres asesinadas fuera de las relaciones de pareja y es alarmante el crecimiento de menores asesinados por sus padres. Este lunes España se despertó con la noticia de tres nuevos casos de mujeres asesinadas por sus parejas. Siempre que ha habido una gran manifestación, una gran movilización de las mujeres, siempre hay como una reacción bestial y en los días posteriores suele haber bastantes asesinatos. Con la lectura de un manifiesto, León volvió a reclamar políticas activas contra esta realidad, tratando de cambiar conciencias desde la infancia. Si esos niños y esas niñas ellas se dicen que son feministas, desde luego cuando lleguen adultos pues sabrán también lo que es el feminismo y sabrán defenderlo. Un nuevo lunes sin sol para luchar por un futuro que costará muchos años solucionar. Gracias. 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 Gracias.